muy buenos amigos que dan muy buenas y si señores con bien para dejar line bueno fuera un par de partidas en este vídeo que será resubido desde twitch porque estará haciendo un live streaming para las personas que quieren ver live streaming de lo que juego casi todos los días hago eh vale ahora sí casi todos los días de live streaming el juego fifa juego battlefield online también juego gta de vez en cuando y el advance warfare aunque es verdad que ahora soy más centrado en este juego y en el fifa porque fifa no se me aunque soy un paquete me tiene enganchado y bueno vamos allá vamos a jugar todos contra todos por equipos que es un modo un poco más frenético porque hay mucha gente mucho mucha gente y los mapas son más pequeños como battlefield 4 vale everglades está guapo este mapa vale vamos a ver si jugamos con la clase de mecánico no vamos a ver con la clase de operador que es la clase más madre mía aquí un montón de gente por aquí eh madre mía bueno vamos a darnos la vuelta va a la vuelta vale 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 está a muerte ya está muerto uff madre mía esto es un lío eh Es que son todos novatos Los estáis barriendo A ver Aquí está salido Madre... Pero que pasa aquí Que pasa aquí Voy a poner la Franco Porque es verdad que este modo también es Aunque es muy frenético Se puede jugar muy bien con la Franco Así que vamos a jugar con la Franco Que no me he comprado ningún arma nueva A ver Ahí hay uno, ahí hay uno Asómate, asómate, asómate No se asoma nadie Y viene por la espalda Uy, no veo Me lo han quitado Vale, vale, he matado a uno Bueno, he matado a uno Y me han matado tres veces, me parece Bueno, sí, tres veces me han matado Vale Vale Vamos 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 empate, eh A ver por aquí Sniper Porque te quiero Sniper Vale Muerto Muy bien A ver cuando hay otro Ufff ¿Dónde me está disparando? Madre mía Madre mía Madre mía La que está liando el pollito Los policías no distinguen el culo del todo Vale A ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver Uy Ey, 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 me matan Vale Al fondo hay uno Bueno, que es verdad que un ladrón Casi en todas las pelis de ladrones Casi nadie, nadie tiene este Casi nadie tiene Francotiradores, raro A no ser que sean unos golpes muy grandes De estos que tienen que robar una joya Ey, pero esto que ¿Qué? Me he matado a dos, creo, eh Vale, no pasa nada, no pasa nada Bueno, bueno, dejemos el franco un momento Vale, ahora Qué malo soy Bueno, una asistencia, eh Por lo menos una asistencia, una asistencia Vale Vale, a ver Bueno, ya lo mato yo, tranquilo Hay uno ahí ahí adentro, eh ¿No lo maté? No lo mato el que estaba ahí adentro, eh Tengo a uno a la distancia Vale, con la tierra Vale Punto de asistencia No, no, no No, no, tío Es que justo se me abrió la puerta Bueno, no pasa nada, no pasa nada Yo voy a terminar la partida, creo, eh Estas partidas son muy rápidas porque el tema de De todo el cuidado por equipo es Entre más matas, más rápido Hay una cámara Hay una cámara ahí, eh Bueno, lo están cerrando De mala manera ¿Dónde está? Antes había un montón de gente por aquí Ahora no hay nadie, eh A ver A ver, ahí ¡Le he dado! Y se va Buena asistencia Mucho irango Pero qué campero eres, Tuco Bueno, estoy jugando con la Franco, eh Toma, toda la cabeza Uf Me están disparando Me está disparando alguien Uf, vale Otra asistencia No pasa nada Son puntos igual Hay uno que me está disparando Y no sé de dónde De aquí atrás ¿Qué atrás viene, eh? Vale Muerto Otra vez en la cabeza, creo Ahí arriba, ahí arriba En la cabeza En la cabeza Sí, señor Vale Vale, muy bien Muy bien Vale Joder, qué bien Toma Toma Sí, señor No, tío Estaba sin balas No me había acordado Que no tenía balas Ahí casi Casi solucioné la partida, eh Porque como ven Maté creo que a 4 o 5 seguidos Qué bueno que es Battlefield Por Dios Aunque es verdad que aquí no te puedes hacer un marcador Excesivamente alto Me lo han quitado Excesivamente alto Como en Call of Duty Pero cada baja que haces lo disfrutas, eh Yo la verdad que... Digo, que Battlefield Es que sean juegos de guerra Es un juego diferente, eh A ver, se me escapó ¿Le di? ¿Le maté a uno? ¡Le maté a dos! ¡Hice una doble baja! ¡Oh, my God! Un colateral ¡Oh, my God! Un colateral, señores Es... Mi primer colateral en Battlefield, eh En todos los Battlefield ¡He jugado! No puede ser Que buena esa... Ese colateral Me ha gustado, me ha gustado Me ha gustado mucho A ver... Vale... Creo que subiré solo esta partida Porque estoy haciendo larguilla Y... Entretenida No quiero que la otra sea aburrida Y me arruine esa gran partida Es mierda Tengo ahí una... Les di ventaja Madre mía, me tiró una granada Por detrás... Están por detrás Madre mía, yo sabía que estaban por detrás Y como digo, solo subir esta partida porque... Está siendo entretenida y además Es un poco larga Ya creo que van más de 5 minutos Y así... Si... La partida siguiente me sale mala No... Por lo menos esta... Ay... Bueno... Me estoy liando, eh Hay un montón de gente ahí Le di... Le di... Le di... ¡No! ¡No, no, no! No era nada Joder... No pasó nada No pasa nada Tu cu... Estás haciendo una buena partida Dentro de lo que acabe Creo que vamos perdiendo Sí, vamos perdiendo y por mucho Estoy hasta perdido Mejor dicho, no creo que hagamos nada Pero bueno No siempre se gana Madre mía, madre mía Vamos a meter un francotirado Battlefield Hardline Todo contra todos por equipos Aunque nunca he entendido Por qué le llaman Todos contra todos por equipos Si es un duele a muerte por equipos todavía No es que hay 5 equipos Y juegan los 5 equipos entre sí, no Bueno, creo que en Battlefield 3 Había ese modo de juego Que había que jugar Creo que era duele a muerte por equipos Pero eran 5 equipos diferentes Algo así, me parece Y eran como pelotones Pero en Battlefield 4 No había nada Le he dado Bueno, asistencia No pasa nada Aquí abajo va uno Lo han matado me parece Aquí abajo hay otro Me lo han quitado Igual amigos Eso está ya a punto de terminar Espero que les haya gustado A mi la verdad que me han detenido Pero hemos perdido Si ganamos ya era lo mejor Dicen que me he hecho un colateral Un colateral Y nada Espero que les haya gustado Les salen Like, favoritos Y nos vemos En la próxima Adiós Y nos vemos